Cuando los peruanos nos unimos, las cosas salen mucho mejor. Por eso ahora que recibiremos al Papa Francisco en nuestra casa, nos hemos organizado para darle la bienvenida de la mejor manera. Nosotros pondremos la seguridad. Nosotros pondremos todo de nuestro tiempo. Nosotros pondremos la prevención. Yo pondré el sabor. Nosotros pondremos la protección. Nosotros pondremos el cuidado. Yo pondré mi servicio. Yo pondré mi talento para guiar a todos los turistas que vengan. Unámonos y hagamos que el Papa Francisco se siente en su casa. Unidos por la esperanza.